Leía. 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 Gracias. 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 Esta es la casa de venta, este es el baño que es la pisa principal, tiene bañera sanitario en el clóser. Esta es la pisa principal, con un clóser, que es el rey grandísimo. Esta es la sala, con la alcoba, la cocina, aquí tenemos el melocet de la cocina, la cocina, la lavadorificadora, y aquí está el braño. Voy a poner el control en el equipo para abrir la puerta. Estas son las dos habitaciones, dos cuartos, para entrar aquí dos cuartos. No saben los estar. Este es el baño rural, segundo baño. Este es el baño rural, segundo baño rural. Este es el baño rural, segundo baño rural. Este es el baño rural, segundo baño rural. Este son los baños rurales que tenemos un baño rural. 1.000 dólares de renta, de amor a ser un lugar mío, 2.39, 3.45, 3.30, 10 y 10.